Bueno, vamos a concluir esta serie de entrevistas en torno al primer informe de labores que se presentó aquí en Irapuato por parte del alcalde Ricardo Ortiz. Vamos a platicar con Jonathan Muñoz, el director de servicios municipales en Irapuato. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy amable por la invitación. Oye, pues el alcalde empezó su gestión este año con un serio reclamo y lo atendió. Bueno, era el estado de las calles de Irapuato, las carpetas asfálticas, un programa de bacheo emergente. Creo que les tocó a ustedes atender esto. Así es, a través de la... ¿Cómo que saca recursos de donde se pudiera para hacerlo? Sí, así es. A través de la dirección de servicios públicos iniciamos un programa de bacheo, el cual primeramente sectorizamos la ciudad en cinco sectores. Con las cuadrillas internas que ya teníamos empezamos a atender la zona centro y el resto de la ciudad en cuatro... ¿Siempre ha dependido de ustedes, no de obra pública? Hay un programa de mantenimiento mayor que depende de obras públicas. El de bacheo o aislado o mantenimiento menor siempre ha dependido de servicios públicos. Y si les había ido mal. Bueno, y esta temporada de lluvias, ¿cómo les fue? Bien, aunque fue algo importante el trabajo que hicimos. Nosotros trabajamos durante la época de lluvias y hasta la fecha seguimos trabajando para poder controlar un poquito el rezago que hubo de la tensión en las grandes vialidades. Y además estamos entrando propiamente ya a colonias, ya no lo estamos dejando solamente en la periferia. Sí, porque es importante. También la gente donde llega a sus casas necesita que las calles estén en buen estado, no solo las grandes vialidades. Gracias. Oye, Jonathan, y en otro tipo de servicios, ¿te toca también el área de, por ejemplo, recolección de basura y de limpia? Correcto. ¿Cómo están funcionando aquí en Irapuato? ¿Cuál es el modelo que han adoptado? Así es, este es interesante este tema. Implementamos un modelo que le llamamos acción integral de imagen urbana. Ahí conjuntamos las cuatro áreas operativas que tenemos, que es parques y jardines, alumbrado público, el departamento de limpia y propiamente el bacheo. Traemos un programa ya para lo que resta del año de atender ciertas colonias, las calles aisladas y final de cuentas estamos incluyendo la participación ciudadana. Esto lo platico porque ya van tres fines de semana que salimos a diversas colonias donde la gente se reúne con nosotros y todo el sábado estamos trabajando de forma participativa con los jóvenes de la colonia. Nos ayudan pintando guarniciones. Nosotros bacheamos, podamos árboles, cambiamos lámparas y vamos dando un seguimiento de esta manera. Invitamos también a los ciudadanos a que barran el frente de su casa, que es una cuestión que se ha olvidado en la práctica social, vamos a decir. Y vamos ganando un poquito del mantenimiento de la ciudad con la participación de la ciudadanía. ¿Las lámparas que sustituyen ya lo hacen con lámparas LED? Así es. En el caso de estas colonias que estamos trabajando, no todas estamos supliendo por LED. Estamos viendo que al menos estén funcionando al 100%. En la acción integral que implementamos en las principales vialidades de la ciudad, ahí sí ya todas las estamos cambiando por LED. Ahorita para este primer informe cambiamos cuatro de las vialidades principales ya por tecnología LED. ¿Qué tal el ahorro? ¿Ya se empezó a reflejar? Se empieza a reflejar, es muy reciente apenas el cambio, pero sí estamos hablando que disminuye un 40% en el consumo de energía. Oye, la basura. ¿Cuánto es de las ciudades que no ha concesionado su servicio limpio? ¿Lo siguen administrando ustedes, verdad? Sí, el servicio de recolección lo tenemos administrado nosotros, el servicio de barrido sí lo tenemos concesionado. Y la administración donde se deposita la basura del relleno sanitario. Estuve así del tiradero municipal, pero ya se oye eso, muy anacrónico. Así es, el relleno lo administramos también todavía nosotros, estamos trabajando arduamente para cumplir con la norma del Instituto de Ecología. Ya tenemos, puedo comentar que ya tenemos ahorita la basura compactada y las capas, las celdas de basura con su capa de tepetate bien cerradas. Ya no hay permeabilidad de las aguas pluviales. Los lixiviados ya los tenemos separados. ¿Hay membrana, geomembrana? La membrana es el proceso que ahorita estamos empezando a implementar, es el que traemos más rezagado. Todos los demás, de acuerdo a la última revisión que nos hizo la Procuraduría Ambiental, ya las tenemos casi solventadas. ¿Qué te pide el alcalde Ricardo Ortiz para lo que viene, para los años, los años que vienen? Así es, nos ha pedido un trabajo arduo, sí nos pide que nos concentremos en los recursos que tenemos, optimizarlos. De aquí las ideas de volver a la participación ciudadana en los servicios públicos, tal el caso del barrido, el frente de su casa, algunos mantenimientos de áreas verdes. Vamos, les damos un mantenimiento exhaustivo, una primera etapa y después ya los vecinos continúan dándole uno o dos mantenimientos y volvemos a regresar a los cuatro o cinco meses o en época de lluvias para poder continuar. Yo creo que el servicio público es algo de lo que no vamos a poder prescindir como gobierno, de seguir brindando. Y final de cuentas, sí tenemos ya algunos proyectos que presentamos al arquitecto, ya nos está apoyando el ayuntamiento para el año que entra ahora sí con toda la fuerza, no dejar nada fuera de esto. Muy bien, pues muchas gracias, mucha chava por delante la que tienes, Jonathan. Así es. Gracias, director de servicios públicos municipales. Déjeme ya despedir este programa, la información pendiente del día la puede usted leer en nuestra página de Zona Franca.